La policía se está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esta gente que le gustan las mis viajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no vayan los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Give me, give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Así es, puto Porque un puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque están siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que nos mantiene Nos mantiene comiendo pan caliente Este pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Todo el poder, soy el gran jamalán con poder Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Give me, dame, dame todo el poder So I can come around to poder Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Give me, dame, dame todo el poder So I can come around to poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power El pueblo unido jamás será vencido El grito y el ruido jamás será vencido Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame